Reboleando los pañuelos y alegrando corazones Los chatinos que venimos, les traemos nuestros hombres Saludamos a Oaxaca y hermanos de otras regiones Vivamos con alegría nuestras bellas tradiciones De Oaxaca para el mundo, Juquila, Juquila, Juquila y sus tradiciones ¡Gracias! Orgullo de ser coseño, el que traigo en mi cantar Con mi guitarra en la mano, yo les brindo mi amistad De la gente de la costa, algo común se presume En la alegría del coseño y la chilena que nos une Baila la chilena, hermosa coseña Tierra de mis sueños y la malagueña Versos de mi tierra y la jufileña Ella viene de muy lejos, a ella se la trajo el mar Con su canto las sirenas, la consuelan al pasar Las estrellas y la luna, alumbran su navegar Una decepción de amor, la causa de su penar Ya no sufras ni morena, olvida y hace pesar Aquí tienes al que te ama y nunca te hará llorar Si ya tienes quien te quiera, ahora aprende a perdonar Francisco lo bautizaron por las palomas que mata Cualquiera que se atraviese, la agarra y la desbarata Esta noche cena, Pancho, la tuya no se me escapa Ya la lumbre se apagó, solo el tizón quedó ardiendo Alza la cara, cabrón, que a ti te lo estoy diciendo Yo no agarro chingaderas, pa' que no me presumiendo ¡Gracias! 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 No niego, soy juquileño de purito corazón Soy un hombre hecho y derecho, que anda en busca de un amor Pero una mujer bonita, no una vieja del montón Con Diosito me he enojado por haber sido muy cruel Por un milagro he rezado que me lo consagra él Que le quite un poco al burro y que se lo ponga este wey Vengo a cantar mi chilena, en esta fiesta bonita Se llama la joquileña, tierra de la virgencita Tus mujeres son trigueñas, pero todas son bonitas Tus mujeres son hermosas, como flores de azucena Tienen aroma de rosas, mañanas de una hiena Y su color representa al de la virgen morena Baila mi chatina, zapatea bonito Y al darte la vuelta, te robo un besito Y al darte la vuelta, te robo un besito Son imponentes montañas, cobijan tus capitales Y entre las verdes marañas, te atoman tus corosales Y tus aguas cristalinas, rotan de los manantiales Baila con garbo coseña, con le sabores sesón Por eso a ti, juquileña, te entregué mi corazón A ti, mi chatina linda, te dedico mi canción Baila mi chatina, zapatea bonito Y al darte la vuelta, te robo un besito Y al darte la vuelta, te robo un besito Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! Miles de almas te visitan Porque en ti encuentran consuelo Escucha nuestras plegarias Y elevarlas hasta el cielo Tu corona por la gracia Te gira de fe y de amor Por las almas que te imploran Con esperanza y fervor El milagro concedido Con la venia del Señor Caminando de muy lejos He venido hasta tu templo Es mi cansancio la ofrenda Y también mi sufrimiento Eres madre amorosa Que por mí siempre intercedes Escucha nuestras plegarias Porque el Señor se conmueve Virgencita de Juguila Tú que estás cerca de Dios Por mis seres tan queridos Pídele su bendición Y por los que ya se han ido Que alcancen su perdón Malagueña, malagueña Malagueña, malagueña Que caña dulce ¿Quién te daría a besar? Solo yo que soy tu dueño Otro no se atreverá Malagueña, malagueña Malagueña, malagueña De los cachetes ¿Quién te manda a ser bonita? Que hasta a mí me compromete Bailando la India y el chorito Cuando nos despedimos de esta alegre presentación Los invitamos a Juguila a vivir la bella coronación La fecha es 8 de octubre Para llenarnos de bendición Todos serán bienvenidos en esta gran celebración Oaxaca estará de fiesta Para el mundo y la nación Porque todos somos amigos Y hermanos de corazón Limpia del alma A una linda morenita Le di un beso en una chiche Y me dijo muy molesta Oiga no sean tan metiche Si quiere comer pa' noche Más abajo está el trapiche Limpia del alma Al pie de una malva en rosa A una viuda enamoré Y me dijo la graciosa No puedo me duele un pie Pero si es para esa cosa Aunque sea cojeando iré India del alma Cuando yo era jovencito Me dormía con mi patrona Ahora que ya estoy viejito Ya no quiere la cabrona Dice que no me sirve el pichón Y a ella tampoco la paloma Música 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 Zapatéale junquileña Y arriba junquila Y arriba Boaxaca Música 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 Música